Amigos de Hola California, continuamos con esta segunda parte, estoy aquí obviamente en la tienda Opulenza Moda Europea y sigo aquí con Carmen que es nuestra especialista en modas, algo muy importante por supuesto es que nos puedan dar esa asesoría, por supuesto que si vienen aquí es el lugar indicado, a ver Carmen, este modelito que traigo puesto ¿Por qué me favorece? Dime, apláticame acerca de él. Bueno mira, obviamente los colores que viene siendo blanco y negro, bueno, me favorece a todo mundo, son colores que se ven elegantes, se ven bonitos, este vestido tiene un corte muy favorecedor para la cintura, aparte lo que es el área de los hombros, que tú tienes muy bonito también el área de los hombros, te va a lucir mucho y a ti te queda mucho lo que es abajito de los hombros, este tiene una parte que es otra tela que cae en un hombro, entonces se ve muy sexy, este se ve muy muy ceñido y se ve muy bonito, muy bonito. Este modelo, ¿qué me puedes decir de este? Que me encanta el colore, por cierto. Bueno, principalmente el color da mucha vida, ¿verdad? Ya nos ponemos a colores un poquito más fuertes. La manga, la manga este es una manga muy bonita de verano, el tamaño del corte del saco, no es un saco largo, no es un saco corto, este es un saco con cinto, es un saco que se me hace que te queda muy bien a tu figura porque no tengan los sacos muy largos, ¿verdad? El pantalón, el tipo de pantalón que es un pantalón que no trae pinza recto, horma muy muy bonito y bueno, a mí se me hace que se ve divino. A mí también me encanta, ahora ¿para qué esta ocasión lo recomendarías? Lo recomendaría, si tienes una cenita, un chagua, una despedida, un no sé, inclusive el saco lo puedes combinar con un pantalón blanco, con un, bueno, ya si vas a un antro, me lo pondría con jeans también, es que lo puedes, según a donde vayas lo puedes combinar. Excelente, pues muy bien, ahora creo que sí, vámonos con el siguiente modelo que este vestido me encantó y que creo que yo misma te pedí probármelo. Platícame acerca de este modelito. Bueno, estábamos con lo de los colores, ¿verdad? Verde, blanco, este, es un vestido que da mucha vida, este, aparte el cinto tiene, pues el cinto está divino e inclusive si no lo quieres muy de salir también le puedes cambiar el cinto, ¿verdad? De manga corta, muy veraniego, depende también con los zapatos que le pongan lo puedes hacer o muy de salir o muy casual, cambiándole los zapatos, el cinto, poniéndole este, diferentes accesorios y peinado también. Excelente, me encanta que podamos jugar con las prendas, definitivamente que nos hagas todas estas recomendaciones. Carmen, me encantó el modelito, entonces bueno, yo te agradezco infinitamente el haber estado aquí, bueno, el invitarme a tu tienda, ¿verdad? Ahora sí que a ver todo lo que tienes y bueno, invitamos a todo nuestro público, por supuesto, a que venga aquí a Opulenza Moda Europea con Carmen Navarro, créeme que es la mejor opción aquí en Tijuana y bueno, yo los dejo, yo soy Denisa García con imágenes de Fernando Meseguer, para ustedes, Hola California.